Yo le gano en una tiradera a Anuel, ¿no crees? ¡Ja! En una tiradera. Bienvenidos a otro episodio más de 99% ¡Sí! Uno más. Solos. Hemos sobrevivido. Mirándonos a los ojos. Solos. Porque es que nos mandan tan pocos. Solos. Así como hacen todos. Solos. A los locos pasan los minutos. Sin invitados. Porque no nos fumamos juntos. Viste como canto, mi locos. Estamos loquitos, estamos loquitos, yo sé. Ahí están diciendo, ¿está bien yo qué se fumaron, marico? ¿Cómo estás? No, yo me fumé ahorita tres porros, cuatro bongs. Le saqué también a la máscara que tengo ahí. Bongazo. Bongazo, cuatro bongazos. ¿Tienes bong? Cuatro porros. ¿Tienes bong? Una máscara que me puse, de estas de octubre. ¿Máscara? ¿Tienes máscara? Le di así. ¿Tú no vas a mostrar esa máscara? No, está ahí guardada solo para mí. Para los reales. Para niña. Me arrebate duro para este episodio. Mi nombre es Isra, para los que no me conocen. Mi nombre es Abelardo. Y hoy tenemos un episodio que va a dar de mucho de qué hablar. Ajá, 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 ajá. ¿O no? Esperamos que sí, esperemos que no, no sé. No, esperemos que sí, pero ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Tú? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Ya te suscribiste? Porque hemos visto por ahí que no estás suscrito. No, que sí, hasta el examen tú mismo. Ve a ver si estás suscrito. Y si no estás suscrito, suscríbete, vale. A nuestra segundita. Yo iba a decir que examen de la sangre. ¿Examen de la sangre? No, porque dijiste... ¿Cuánto fue la última vez que te hiciste un examen de la sangre? Hace un mes, colesterol medio... No, el colesterol medio alto, ¿viste? Lo único, pero el resto todo bello. La doctora me felicitó y todo. Coño, estás bien. ¿Pero ese colesterol? Sí, el colesterol, coño, come... Haz más ejercicio, me dijo. Listo, doctora. All right. ¿Tú? Yo estoy bien. ¿Cuándo me hice el sueño? ¿Cuándo? Ah, hace como... Hace par de meses. Hace par de meses, y todo bello. Todo bello. Me gusta. ¡Unf! Tú no estás encendida, tú estás... ¡Unfaya! ¡Unfaya! Sí, no, 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 me dijo el colesterol y tal, pero yo tenía hígado graso, y me dijo, ya el hígado graso no lo tienes. Limpiamos ese hígado. Está legal, está legal. Le echamos cloro. Mira, ¿qué temita me tienes hoy ahí? Mira, hoy tengo... Vamos a empezar esta vaina ya, güey. Vamos a empezar de una, güey. Pero ya va, queremos hablar de un par de noticias que han pasado esta semana antes de empezar el episodio. Sí, vale, vamos a hablar. Antes de ponernos intensos. Hálames a rock. Mira, fue... O sea, tú fuiste a la final, ¿no? Yo fui a la final porque me salió... Yo hablo como si no supiese. Obviamente sé que fue a la final, pero tengo que hacer el podcast y hacer un momento interesante. Me salió una vaina con All Par, whisky sabroso, y me invitaron para una suite ahí en el... En el hard rock, y obviamente vamos... O sea, vamos ahí. ¿Cómo tuviste la... Tipo... Cuando tú llegaste, ¿tú tenías parking, por ejemplo? Yo tenía parking, pero porque... Bueno, ellos me dan un parking, tal, todo esto y lo otro. Porque yo escuché que los parking, como que la gente pagó su parking y no tenían parqueado, no tenían parqueado, tipo el puesto, pues. Yo de mi lado, yo me paré en el Orange Parking, que es uno que está ahí cerquita, y llegué rápido, pasé rápido. O sea, ¿no tuviste pedo con el parking? Eso sí. Yo andaba con la mejor actitud, hermano. O sea, yo andaba saludando a los de seguridad. Yo... ¿Cómo está? Pero tú que ibas a saber que esa vaina se iba a pasar, ¿sabes? No, pero yo sabía que estaba pasando. Ah, ¿tú sabías? Claro, porque yo... Mira, yo estaba en el show de Angelo Colina, en el Improv, y cuando yo salgo de ahí, todo el mundo empieza a escribirme. Cuídate, porque varios panas sabían cuídate. Yo, cuídate. Me empiezo a meter en las redes a ver qué está pasando, y veo la locura, y yo dije, ok, voy a ir con la mejor actitud, positivo, que yo voy a pasar, hermano, porque la gente está diciendo que no vas a pasar, que esto y lo otro. Y entonces yo me voy, literal, embolado para allá, llego al parking y empiezo a hacer un amor con todo el mundo. ¿Cómo está? ¿Tal? El tipo, bien, ¿y tú? Casi que nadie le había preguntado. Bien. Y yo, coño. ¿Por qué me estás preguntando? Y cuando llego, normal, habían burdes, habían bastantes puestos. Yo ya llegué tarde. Entonces llego, me bajo, tal, llego para la baile. Pero capaz tú, ¿era una parte medio VIP o...? No, no, no. Por donde yo... ¿O tuviste la suerte también? Donde a mí me sentaron sí era una parte VIP. Pero donde yo entro era una entrada normal. Normal, así, normal. O sea, y entonces las puertas las abrían, las cerraban, todo esto, entro, y cuando llego a la suite, ya ahí está todo bello, porque, ah, no, este cuento no te lo eché. Yo entro para el estadio. Entonces, ajá, empiezo a preguntarle a todo el mundo, ¿dónde queda esta puerta? Para allá. ¿Dónde queda esta puerta? Para allá. Entonces camino, 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 camino. Cuando llego a la puerta para las suites, había un despelote. Despelote para entrar para las suites. Una vaina cara, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces, como que abrieron una puerta que estaba como lateral y yo me metí ahí. Y de repente, como que había un policía gritando, marico, como que sacando gente y yo estaba allí que, vamos a caminar rápido, caminar rápido, caminar rápido. No pasó nada. Tú tienes tu ticket. Yo tengo mi ticket igual, pero papi, los policías estaban locos, estaban empujando gente, sacando gente. Pero yo pasé, llego para la vaina y era así puro taco, comida, tal, bello, todo. Comí como un desgraciado, me comí como 10 tacos. Le dije aquí, aquí yo tengo que comer. En la casa no tengo comida. Voy a comer aquí como un desgraciado. Guacamole, pum, 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 dale, desgraciado. Y yo estoy para la casa con razón. ¿Llegaste con ese poco de bolsa? Bolsillos, tacos en los bolsillos. Churro. No, hermano, comí churro duro. Y nada, como 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 un desgraciado. No habían llegado los de la suite todavía. Yo comí como un desgraciado para que ellos no dijeran, no me vieran corriendo. Y se perdió la comida. Bueno, pero para eso está la comida para comerse. No, pero tú sabes que uno en una fiesta, tú sabes que uno en una fiesta uno quiere comerse todo, pero uno no lo hace para que no lo vean mal. En un evento de... Porque no se da el muerto de hambre. Y uno es un muerto de hambre, ¿me entiendes? Entonces uno está en un evento de eso y uno anda así comiéndose como un muerto de hambre. Tú me has visto, tú me has visto, tú me has visto. A mí me encanta comer. Entonces uno se ve como un muerto de hambre. Entonces yo dije, voy a comer como un desgraciado antes de que llegue esta gente. Comí como un desgraciado antes de que llegara esta gente. Llegó esta gente y no se enteraron. Tomamos whiskycito, vimos el partido. ¿Y qué pasó con los tacos que estaban aquí? El show de Shakira. ¿El que no trajeron los tacos? El show de Shakira, una cagada en vivo en el estadio. En la televisión se escuchó fino. Hermano, una cagada en vivo. Es que esos shows están hechos como para televisión. Total. Como que no están hechos para que las experiencias en el estadio sean... Marico, nadie cantaba. Cuando la tipa dijo Colombia, obviamente todo el mundo se volvió loco, los colombianos. Y cuando... ¿Sabes la canción? La de... ¿Cómo se llama? Que es en inglés. Todo el mundo y qué. Marico, es inglés. Nadie sabe aquí inglés. Hay una parte que dice... No me excusas, vivo yo. Baila la calle. Todo el mundo cantó esa parte. Pero después se lanzó dos canciones que son muy nuevas. Que si una con Raúl Alejandro que es buena. Pero nadie se sabe esa canción. Sí, porque tienes que lanzarte... Tienes que lanzarte la loba en el armario, ¿me entiendes? Tienes que lanzarte los clásicos, marico. Contigo, mi vida, voy a vivirla. Marico. Porque me dejaste mía. Y la tarima, y la tarima la pusieron como en un lateral, no la pusieron como en el medio. Marico, fue una... De verdad no fue... Es que eso está hecho para televisión. O sea, las tomas en televisión tú lo ves, arrechísimo todo, pero en el estadio la viene que sí. Sí, sí, sí. Eso sí, hermano, te voy a decir algo. Cuando Karol G cantó ese himno, esa himna se iba a caer. ¿En serio? Se iba a caer, hermano. Si hubiese llegado a Venezuela, la vino tinto, Danny Ocean. Danny Ocean es el indicado para cantar el himno. Sí, sí. Pero me di cuenta de algo. Habían más colombianos que argentinos. Los colombianos, los argentinos se sentían mucho porque los argentinos tienen álbumes. Ellos tienen... Ellos tienen álbumes. Cantaban una canción, después venía la otra, después venía la otra, después venía la otra, después venía la que sacó el año, la del muchacho y los colombianos. Tú veías a los colombianos cantando. Muchachos, porque el muchacho es muy buen tema. Entonces, Ari, ¿qué estás haciendo cantando a los argentinos? ¡Ah, coño! Y el colombiano me di cuenta que tiene la misma vaina que nosotros, que tenemos pocas vainas. Tenemos... vamos, Venezuela. Ya sabemos que por Rafa Romo, el episodio de Rafa Romo, que no les gusta que digan, sí, sí, puede. Hermano, los colombianos empezaron a hacerlo. No. Y yo, no, no hagan eso. No, no hagan eso. No hagan eso. A los jugadores no les gusta eso. Por eso perdieron. Por eso perdieron. Por eso sí se puede, weón. Y la locura con los jugadores de los artistas de Colombia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? que Bles le sacó una camisa. Ajá, eso lo vi fue en las redes. Eso está feo. Eso tuvo chimo. Pero viste los comentarios. Ah, viste, querías la ramera del campeón. Ah, lo chalequearon. Llegó su chalequeo. Pero está bien. La remera, coño, su madre. La remera. Y Rayan Castro. Estaban todos, estaban todos ahí. Esa canción está buena, la de Rayan Castro. Está demasiado buena. Está demasiado buena. Esa va a ser un himno de aquí a que... Ah, porque te va a hacer acordar a esa parte de que Colombia llegó a la final de la Copa América. Entonces, te vas a acordar de la final. Exacto. Te lleva para buenos momentos. Bueno, ¿no? No, y es un buen... ¿Has visto el video oficial? Sí. Es muy arrojado. Y cantan dos jugadores. Pero, marico, ¿por qué los últimos dos partidos de Colombia fueron un desastre los de Colombia? Ah, la afición. ¿Tú crees que hayan sido los colombianos? Coño, el del Uruguay... ¿Tú qué estuviste ahí? El de Uruguay no. Pero el de Colombia... No, es que de verdad... Es que el de Uruguay se está metiendo con la familia de los uruguayos. Obviamente, los uruguayos estaban picados. Pero estaban jodiendo con la familia del público. Pero hay un video donde se ven unos uruguayos primero como formándole peo a alguien. No sé si viste ese video. Dos viejos ahí como... Ah, seguro. Pero yo hablo de la familia de los jugadores, ¿sabes? Ajá. Bueno, de mi parte, yo no vi dentro del estadio, yo no vi coñaza, yo no vi nunca faltando el respeto al otro, nunca lo vi. Lo que pasó... Yo creo que lo que pasó fue fuera del estadio y la gente coleándose, eso fue el despelote. Pero entre argentinos y colombianos, yo no vi coñaza, yo no vi faltar el respeto. Bueno, le faltaron el respeto a las autoridades. Ajá. Eso sí le faltaron el respeto. Eso sí tuvo mal. Eso sí tuvo mal. Pero ¿habían argentinos coleándose? Bueno, en los videos vemos uno que otro, pero en verdad lo que más se ve en los videos son colombianos. Colombianos coleándose. Yo no... Es que la idea me da lástima porque uno conoce mucha gente de Colombia y no son así. Claro. Y de repente ven a esa poca gente malpartada y entonces como que quieren tildar a todos los colombianos de eso y no es así. Lo mismo con los venezolanos cuando por uno pagan todos. Lo que sí no está bien es Maluma y Bles, coño, eso ahí. Bueno, es como si imagínate que en el palco que estuviésemos ahí... Bueno, Maluma salió diciendo que él no le estaba gritando a los argentinos, que eso era en verdad que él estaba haciéndole así a la gente colombiana. Está legal. Pero Bles le quiso quitar la vaina. Lo de Bles si estuvo feo y estaba en cámara. Está en cámara. Está en cámara y hizo cita ching. Está feo, guau. Y el loco, viste que no soltó esa camisa, ¿no? La agarró. Se aferró a su camisa. Claro, que va a dejarse subir. Claro. ¿Querés la del campeón? ¿Querés la del campeón? ¿Querés la del campeón, boludo? ¿Querés la de la mitad adentro? Entonces, lo que sí vi, lo que sí vi, de verdad, ah, bueno, cuando salí, también salí bello. Salí súper rápido. Eso si no me iba a quedar para la coronación. No, no, no. Yo no voy a hacer que... Esa es la parte cool también. No, yo sé, pero yo dije, hermano... Era Messi. No todos los días se ve a Messi. No, claro, pero yo dije, lo veo en teléfono y ya. Ah, está en un problema ahorita. Porque yo dije, ¿y si se caen a coñazos después de esto? Vas a tener que entrar a coñazos con todo. Y tú les ganas. No, marico. Estás loco. Y tú les ganas. Y dije, hermano, yo soy venezolano. No somos venezolanos, vamos a apoyarnos contra nosotros. Pero de resto... Qué locura. Fue un partidazo. O sea, verlo ahí fue... A mí me pareció loco que eso pase el día después de que hay un atentado en contra de un expresidente. Ya, qué locos. ¿Sabes? Estaba viendo unos videos porque, bueno, ya lo que sabemos, se sabe. Aquí no hay que hablar nada. Ya todo el mundo sabe lo que se sabe. Lo que sí he estado viendo es la ineficiencia del servicio secreto. Estaba viendo la vaina. Hay un tema de que la directora del servicio secreto es mujer. Y en la página oficial en internet sale que ellos tienen preferencia para la inclusión de mujeres en el servicio secreto. Del cual hasta hay una campaña de las mismas mujeres diciendo, marico, no están capacitadas para eso. Eso es como los leones en la selva. ¿Quién defiende a las leonas? Las leonas no son las que defienden, son los leones. El hombre de por sí, por naturaleza, es como más protector. Tiene ¿cómo se dice eso? Instintos de protección. Entonces, es más rápido, tienen más fuerza. Tú ves, pueden ver los videos donde sale el servicio secreto con el presidente y sale la tipa atrás, bajita, escondiéndose atrás como que, bueno, se supone que tienes que cuidar al presidente. y son varias mujeres las que no, las que están perdidas, nerviosas. El hombre tenía como que más la calma de la vaina y las mujeres están todas nerviosas, no pueden enfundar ni siquiera el arma. Tú me pasaste un video también del francotirador de Trump que como que le están diciendo como que todavía no, todavía no. es una locura, porque ahorita están saliendo burda de vainas donde ya ellos sabían que estaba ahí y no lo dejaban. Y tipo, estaban esperando que disparara. Como, marico, tú no puedes echarte ese... Claro, y si mataban a Trump. Sí, como que ya habían civiles que habían dicho mira, hay un tipo ahí, la misma policía y como que habían órdenes en no disparar. Claro. Como que, marico, entonces eso es lo que te pone... También hay una tipa atrás de Trump súper sospechosa, eso pueden verlo en el video. Ajá. Que es una tipa súper sospechosa y está como que pendiente esperando que le den el... ¿Sabes? Como que... Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. A mí lo que me parece es que cuando un evento tiene muchas coincidencias, muchas casualidades, ya hay gato encerrado, hermano, porque o es 2 más 2 es 4, pero cada vez que hay un peo así hay demasiadas casualidades. ¿Sabes? Claro. Ay, qué casualidad que ellos sabían que estaba ahí y le dijeron no hagas nada. O que hay una tipa atrás así como que esperando la vaina y el tipo como que le da el tiro, y con el teléfono, sí, como que está... Ya sabía como que todo lo que iba a pasar. Es loco, weón. Los memes estuvieron duros. Los memes, sí. Manny Man. Sí, pasó a ser mártir ahorita. ¿Oíste? ¿Sabes que Fisticent me dispararon nueve veces y quedó vivo? Lo puse en un show de él, creo. Qué loco, weón. Si no me equivoco, más como que su disco pero con la cara de Trump. Claro. Bueno, el burde, burde de raperos que apoyan a Trump ahorita. La raza negra, ellos van para Trump, la mayoría. La mayoría. Y eso qué, no pareciera porque, y son medios secretos, el voto secreto. Pues la mayoría te harían pensar de que no, que el Black Size Matter es la vaina, que son más, no. Esa comunidad, hermano, es mega trumpista. Qué loco de pana que esas vergas pasen aquí en Estados Unidos. Sí, weón, es burda de loco y hay demasiadas irregularidades, esa es la verdad. Ahorita van a empezar a ver teorías, van a ver investigaciones, ya apareció Trump por primera vez en, no sé si era un rally, pero salió como que en un arena, y salió él con la oreja, sí, ahí, y tú ves al servicio secreto puros hombres, pero está bien, yo siento que hay trabajos que están hechos para hombres, hermano, y eso no tiene nada que ver con, con el feminismo, que la vaina, eso es instinto animal. Usted va para la selva, el rey de la selva, el que cuida es el león, y la leona, estás con el más arrecho, marico, y tú me vas a cuidar, y lo cuidan, y normalmente el hombre es más protector, es más fuerte, tiene más instinto, la mujer tiene otros instintos, que no tenemos los hombres. Lo que hay que saber, eso lo dice el Kivalium, siempre hay dos polos, cosas que pueden hacer las mujeres, hay vainas de tamaño, tú tienes que, si el presidente tiene cierto tamaño, Trump es alto, ¿viste? Yo vi la, yo vi la, yo vi la, es como 6'3, 6'4. Ah, mira. Si tú estás viendo que un presidente es alto, tú necesitas, papi, unos mastodontes, para cubrir a Trump, porque eres del servicio secreto, no puedes tener puros, o sea, agentes del servicio secreto más pequeñas que Trump. Claro. Hablo de Trump, hablo de Biden, hablo de cualquier presidente, estamos hablando de un presidente, ya cuando, cuando hay un, cuando ya un presidente deja el mandato, ellos de por vida tienen el servicio secreto contigo. Tú dices que le meten un tiro, le disparan a Biden y no se da cuenta que le dispararon. Tipo, le dan y el bicho, y el bicho hace así, ¿qué? Está dando un discurso todavía, dicho que está en el cielo. No, y el bicho, ¿qué? O en el infierno. Y el bicho hace. ¿Qué risa que el bicho hace? Strawberry. El bicho está ahorita leyendo el teleprompter hasta las pocas indicaciones, ya la vaina se está yendo de control. Coño, pobre hombre. Ponte que el teleprompter dice, ponle más ánimo y él dice, ponle más ánimo. ¿Sabes? Pobre hombre. Y es como que él no está, él está pobrecito, marico. Pobre hombre, de verdad. Ya, ya, ya tienen que, coño, pero es que también los que están ahí en el poder de verdad, porque hay alguien ahí del poder de verdad. El poder, el gobierno dentro del gobierno, los que lo pusieron ahí. Ya, vamos a descansar. Ya, tiene que descansar el viejo, ¿me entiendes? Oye, para que, sí, güey, aunque lo quiera. El que tiene que descansar ahorita es Anuel. Anuel, Ibai se lo llevó. Anuel, en la velada. En la velada del año, que es un, bueno, me imagino, un evento que hace Ibai donde invita un pocotón de artistas y según invitaron a Anuel, llegó dos horas tarde y entonces mientras lo estaban esperando, mientras llegaba, entonces andaban como que, bueno, 50 minutos. Dos horas tarde. Dos horas y no ha llegado, tal. Y canceló Nicky Jam. Ah, ¿sí? Sí, güey, hay, por ahí rumores de que Nicky Jam volvió a caer en las horas. Ah, sí. Rumores. Coño, yo vi un video por ahí. Está subiendo fotos fumando. Yo vi un video de un cubano por ahí en TikTok de que lo cayeron a golpe. Estaba Nicky Jam implicado. ¿No llegaste a ese video? No, pero hay historias fuertes por ahí de que cayó otra vez en las horas. Pero coño, que sí, eso es un hueco feo, pero coño, él había salido de eso, marico, hizo documentales y vainas. ¿Ves? Por eso que yo siento que los documentales lo deberían hacer cuando la persona ya no esté. Claro. O cuando ya esté mega retirado. Porque si lo haces en plena carrera, tu carrera no ha terminado. Entonces, estás haciendo un documental de superación y recaí. Eso fue culpa de la venezolana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, no se olvidó el nombre. Génesis. 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 Eso fue culpa de Génesis. Génesis. No, no, pero... Que la invitamos una vez y no respondió. Ah, ¿sí? Sí. Creo. ¿Tú le mandaste el día? Sí, mira, ve tú la 99. Ah, bueno, se está viendo. Ignorado. Ignorado. Leído. Red. Pero bueno, Anuel se lanzó el Bebecito está más linda que ayer. Con Mickey Mouse. Con Mickey Mouse. Coño, y Anuel está, Anuel es picado. No, no voy a decir nada porque es especial a tirarme a mí a... Sí, pero le puso Ibai, voy contigo. Ajá. ¿Qué vas a hacer, Ibai? Tírame a mí. ¿Qué vas a hacer, Ibai? Tírame a Abelardo, Anuel. Y que Ibai como que le cambió el pitch a la autotune, una vaina ahí. Estaba cantando así, estaba cantando así. Yo le ganó, yo... Pero en que en vivo no sé eso. Yo le ganó a Anuel escribiendo. Ahí en medio de risa fue la excusa de Anuel. Yo tengo unos problemas técnicos porque los técnicos están atrás de los técnicos, tenemos un problema técnico y acaba de pasar y yo estaba atrás y un problema técnico porque los técnicos tenemos un problema. Marico, dijiste lo mismo 20 veces. Ah. Ah. Yo le gané una tiradera a Anuel. ¿No crees? Ah. Es una tiradera. ¿No? Que Quiero Abelardo no quiere vivir. No, no, que yo le gano a él. Que no, 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 que yo le gano a Anuel. Tú sabes. Tú sabes. Lo que tú sabes. No me extrañaría. Que yo te meto. No me extrañaría que tú le ganes a Anuel. Uno plomo. Tú sabes. Yo le gano a Anuel. Anuel. Tú le ganas a Anuel. Cuidado. Anuel. Pero bueno. Mira. Ojalá le mandamos fuerza a Nicky Jam y... Bueno, vamos al... Sin más preámbulo, vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. Que puede crear controversias, pero bueno. Ajá. Vamos con Toddy. Del libro de David Placer y se vienen bastantes David Placeres ahorita. Ahorita voy a decir David Placer como siete veces. Según el libro. Según David Placer. Pasa que uno se cuida, hermano. No se cuida, hermano. Uno tiene familia ya. Ajá. Tú sabes cómo es que... David Placer. Tú todo lo que cuentas es David Placer en su... Eso es un problema cuando no hay libertad de expresión y uno tiene familia en su país. Uno tiene que hablar y todo... Según David Placer. Disculpen. Disculpen, pero así es. Si no entendiste esto, vete al primer episodio que hicimos de Los Brujos de Chávez, del primer libro de David Placer que escribió y nosotros hicimos un resumen de ese episodio. Vaya a verlo, que está buenísimo. Y este es el segundo episodio. El dictador y sus demonios. La secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. Según David Placer. Yo me leo este libro. Por cierto, vayan a votar el 28 de agosto. ¿Ustedes saben por qué? Por agosto no. El 28 de julio. ¿Es el 28 o el 29? 28 de julio. 28 de julio. Vayan a votar. Vayan a votar, por favor. Vayan a votar. Ustedes saben por quién tienen que votar. Nosotros no podemos. No, no podemos. No podemos ir para allá. No, mentira. Sí podemos ir. Pero... Ah, bueno. Sí. Pero no podemos votar aquí. Sí, no está... Exacto. Bueno, yo estaba leyendo este libro, el segundo libro de David Placer, de la segunda parte. Y no... Yo me esperaba como un peo de tipo... Así medio lo que hablamos en el primer episodio de Santería y todo esto. Y es lo totalmente opuesto a lo que hablan en este libro. Porque se habla de este gurú llamado Sai Baba. ¿Quién es Sai Baba? Es un gurú de la India que existió desde 1926 hasta 2011. Primero, existió... Esto es como el Dalai Lama. ¿Sabes que el Dalai Lama se regenera... No se regenera, pero reencarna en otro cuerpo. Entonces, este Sai Baba existió hasta el ponte que el año 1916... No, 1916. No, no, 1918. Existe el primer Shirdi Sai Baba, que fue el primer Sai Baba. Shirdi. Shirdi Sai Baba. El primer gurú de la India. Un tipo que lo que hacía era hacer milagros. ¿Cómo se creía Shirdi? Shirdi es... En español es S-H-I-R-D-I. Shirdi Sai Baba. Shirdi Sai Baba empieza a hacer como milagros a la gente. Milagros a la gente. Empieza a ayudar a las personas. Empieza a hablar del amor. De la ayuda del prójimo. De la ayuda a los pobres y todo esto. Empieza a... A crear como, por así decirlo, una... De una secta. Pero empieza a tener como... Como gente que lo sigue. ¿Me entiendes? Gente que lo sigue. Gente que está pendiente de sus... Seguidores. Seguidores. En la vida real. Seguidores en la vida real. En sus palabras y todo esto. Muere en 1918. Y... En 1926... Nace... Eh... Sanya Sai Baba. Que es este tipo del que se habla en el libro. Shirdi Sai Baba, que muere en 1918, dice que él va a reencarnar en ocho años. En 1926 nace Sanya Sai Baba, que es un tipo de cinco pies, con los pelos así, un afro, siempre vestido de naranja, con piel morena. Y este tipo, a los 14 años, que él nace en Putaparty, que es una zona allá en la India, en el sur de la India. El bicho dice, a los 14 años, y que mira, yo... Yo soy Sai Baba, el otro. ¿Cómo decir? No, yo soy Sai Baba. Yo acabo de reencarnar. Ah, bueno. Y entonces empieza a hacer milagros. Empieza a hacerle milagros a la gente. Empieza a hacer curaciones. Empieza todo con esto. Lo que relata en la historia. Yo vi varios videos, vi un documental de BBC, vi varias cosas. Y entonces... ¿Tiene bajo el mismo nombre? ¿Qué? El nuevo. No, el nuevo es Sanya Sai Baba. Sanya Sai Baba. Este tipo nace en 1926 y a los 14 años dice, no, estoy reencarnando en este cuerpo de este tipo. ¿Pero él tenía un nombre antes o...? No, no, no. Estaba primero Chirdi Sai Baba, que es el que muere en 1918. ¿Y Sanya Sai Baba? ¿Mismo apellido? No, es que... ¿Pero se lo cambia? Te explico. Él tiene un nombre que no... Ya, ya, ya. Pero es un nombre como Rafael Rodríguez. Sí, sí, pero por eso te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Yo soy Sai Baba. Exacto, eso es a lo que me refería. Ah, ok, 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 ok. Sí, no, no. Pero yo decía, coño, y los papás sabían que el... El tipo se llamaba Rafael Rodríguez. No se llamaba así, pero... Se llamaba Abelardo Chauan. Abelardo Chauan. Y el tipo dice, ahorita yo soy Sai Baba. Es como el Dalai Lama. Exacto, exacto, él ya se cambió su nombre. Claro, yo soy Dalai Lama ahorita. No, yo soy Sai Baba. Y todo el mundo dice, ah, ¿tú eres Dalai Lama? No, ojo, yo respeto todas las religiones y todos los gurús y todo esto. O sea, cada quien crea lo que quiera creer. Entonces, este tipo empieza a ser, marico, se empieza a volver famoso en Putaparty. Putaparty es una zona sur en la India en donde este tipo nace y donde este tipo hace todo este, por así decirlo, secta, slash, para otras personas que creen en la vaina de religión, pues para otras personas... Movimiento. Movimiento, exacto. Marico, empieza a... Tú ves imágenes de Putaparty y parece un parque de diversiones, pero religioso. O sea, es así como... Tienen como marico, estructuras bellísimas, donde Sai Baba predicaba, donde Sai Baba vivía. Entonces, hay un lugar que se llama el Ashram. ¿Qué pasa? David Placer se lanza para la India. Aquí un paréntesis. David Placer se lanza para la India. Para ver. David Placer es el escritor del libro. Es el escritor del libro. Él pasa meses allá. O sea, tú para estar allá, tú tienes que ser un tipo que cree en la religión de Sai Baba. Entonces, el tipo va para allá, como periodista... Se hizo pasar por... Se hizo pasar por un carajo que cree en la religión de Sai Baba. Como un Sai Baba Vista. Así se le llama Sai Baba Vista. Sai Baba Vista. Sai Baba Vista. Entonces, tú vives allá, hueón, tienen lugares así con literas... ¿En qué creen? Creen en Sai Baba. ¿Pero en cuál es la creencia como tal? La creencia de Sai Baba es predicar amor, ayudar a los pobres, marico, en esto de elevar la conciencia, en que tenemos vidas después de las vidas que morimos y tenemos después otra vida. O sea, después vamos a reencarnarnos, ¿me entiendes? Yo soy un Sai Baba Vista. O sea, para hablarte claro, hay cosas que... Bueno, ¿cómo hago para meterme a Sai Baba Vista? Hay cosas que habla Sai Baba, de las que predica Sai Baba, en verdad son cosas que están de pingo. O sea, están positivas. Están positivas, en verdad. Entonces, David Placer va para allá y empieza a ver todo esto. Se queda en el ashram. El ashram es donde predican, en donde está la gente. Se queda en unas literas, duerme con un pocotón de gente. Hay un lugar de 300 literas en donde David Placer se queda con bastantes personas. ¿Qué pasa? Que él relata en el libro que ya después, en el 2011, muere Sai Baba. Y él había ido después de que había muerto Sai Baba. O sea, él fue a investigar todo y ya Sai Baba había muerto. Cuando muere Sai Baba, la creencia de las personas sigue, pero por Sai Baba. Porque, ¿qué pasa? Cuando muere Sai Baba, empiezan a ver como unos carajos que quieren decir que ellos son el nuevo Sai Baba. Empiezan puros charlatanes, ¿me entiendes? Y la gente empieza a no creer en esta vaina. Porque llegan carajos, no, yo soy el nuevo Sai Baba. O sea, yo me comunico con Sai Baba también. Mira, me comunico con Sai Baba, yo predico, tal, esto, lo otro. Y mucha gente dejó de creer la vaina. Mucha gente dejó de ir para el ashram, donde se predicaba todo. Perdieron la fe en la vaina. Perdieron la fe en la vaina. Pero no en Sai Baba. Ellos siguen, porque el carajo muere, igual ellos creen en él. O sea, pasaría a ser como un dios para ellos. Claro, exactamente. Un dios que lo vieron, lo vieron hacer milagros también. ¿Qué pasa con Sai Baba? Que Sai Baba hacía milagros. Milagros de que aparecía, marico, hacía movimientos así con las manos cuando estaba predicándole a la gente y tal. Y el bicho aparecía oro, cadenas de oro. Entonces hacía así, tal, este y lo otro. Y apareció una gana. Era choro. No, no, no. Bueno, ahorita vamos a ir en línea. Vamos a ir en línea. Así le hizo Messi al hijo de la Mindyamal. Vamos a ir en línea. Lo agarró y le dio. Era un superpoder. Vamos a ir en orden para que la gente después diga, no, no, estás desordenado. No, no, no. Pasa que estoy ahí, estoy emocionado. Entonces. No les parezco a esa gente. No, 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 no. Entonces, ajá. Primero, lo primero, lo primero. Ese es Sai Baba. Sai Baba fue un tipo que creó un movimiento en la India. Una religión que minoritaria en la India. Minoritaria. O sea, el hinduismo creo que es la religión que predomina en la India. Después viene que sí el Islam. Después viene que sí el cristianismo. Después el budismo. Después otras cosas. Entonces. Y otras religiones. Entre estas, el Sai Baba mismo. Entonces. Nada. ¿A dónde entra Maduro en esto ahí? Cuando Sai Baba está predicando en 1970, existe una chica que va a la India. Una chica que va para la India, que ella empieza como a, ella empieza como a ver todo este movimiento. Una señora llamada Arlet. Que ella. ¿Venezolana? Ella empieza a ver los milagros de Sai Baba en carne propia. Y Sai Baba se entera de que, bueno, de que hay una persona que habla español ahí. Una venezolana. También había una argentina. Así lo conoció. Así lo conoció. ¿Qué pasa? Que Arlet, ella en este viaje ve la vaina. Le encanta la religión del saibabismo. Y ella dice, bueno, yo te puedo ayudar a traducir todo el libro que tienes, todas las predicaciones que tú tienes, todo esto. Vamos a traducirlas y las llevamos para Venezuela. Marico, hacen todo esto en 1900. Y vendemos las Biblias. Marico, en 1970. Ajá. Marico, crean un movimiento literal en Venezuela. ¿Saibabismo en Venezuela? Es saibabismo en Venezuela. Arlet Meyer. Arlet Meyer se va a Venezuela a hacer todo este movimiento en Venezuela. Y en 1974, en Sabana Grande, crean como un instituto, una iglesia saibavista. Tengo entendido, busqué y como que todavía está en Venezuela esto. En Táchira está una institución, en Táchira, sí, en San Cristóbal. En San Cristóbal está una institución para niños en donde, además de cosas que predicaba saibaba, como el amor, como la ayuda del prójimo y todo esto, pues dan educación. Pueden buscarlo en Google, en Saibaba, San Cristóbal, Venezuela. Y van a encontrar ahí las dos páginas que están. Ahí van a poder meterse y van a poder leer todo lo que les estoy diciendo. Eso yo lo busqué. Eso no fue que si no, según David Placer, yo lo busqué y ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ella, Arlette Meyer, va, monta este instituto en Venezuela. No instituto, perdón, esta iglesia saibavista. Y ahí entra Cilia Flores. Entra Cilia Flores, entra la esposa del, ¿cómo se llama? Cilia Flores, entra Cilia Flores. ¿Cuál? ¿Qué dice cuál? El que era vicepresidente de Venezuela. Rangel, José Vicente Rangel. No, no, no. El que fue vicepresidente de Maduro. Arraza. Arraza, Jorge Arraza. Ajá, bien. Entra la esposa de Jorge Arraza, entra la esposa de Cilia. ¿Puras esposas? Puras esposas, puras esposas. Como vainas de mujeres. Ellas empiezan a escuchar sobre las, sobre el gurú de Saibaba, empiezan a ver sobre esto. Y el primero, en verdad, que va para la India a saber sobre Saibaba es Jorge Arraza por la esposa. Él se lanza para allá y allá lo recibe el ministro de la India, de Venezuela, que está allá. Lo recibe y le dice, vamos para que conozcas esto. O sea, van, están allá, van para la vaina. El ministro que se llamaba Wilmer Márquez. Y el tipo le dice, vamos para allá y tal. Conoce a Jorge Arraza, conoce a Saibaba. ¿No era Walter Márquez? Walter Márquez. Walter Márquez. Entonces van para allá, conoce a Saibaba, esto y lo otro. Después llega Maduro para la India. Llega Maduro para la India por Cilia, porque Cilia le decía, mira, esta es la religión de Saibaba y esto y lo otro. Y hay una foto famosa que va a salir aquí en pantalla. No sé si quieres que te la muestre. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te la muestre? A mí me da mi teléfono. Aquí, aquí. Vamos a buscarlo aquí. Mira, mira la foto. Esta es una foto. ¿Puedo, Pavela, chamo? Mira, esta es una foto famosa. Ahí está. Esta foto fue tomada en el 2005. Maduro viaja con un traductor llamado Óscar Dorta, que es un empresario. Esto es según David Placer, pero también, bueno, está la foto. Mierda. Este es Saibaba. ¿Ese Saibaba? Ese Saibaba. El del AFA. Ajá. Ese Saibaba. Ese Saibaba. Mierda. Es lo que graban. Exacto. Es la reencarnación. Aquí está Cilia y hay varios sobrinos y tal. En 2005, viajan para allá. Óscar Dorta, que es este pana, sirve como traductor de... De izquierda. El que está en la vida de Maduro. Ajá. Sirve como traductor de Maduro y nada, lo conoce. Saibaba habla con Maduro. Tengo entendido que le dice que va a ser presidente de Venezuela y tal, y esto y lo otro. Va a Saibaba, le dice. Ajá. Y según relatan en los libros, da vi placer. Entonces, nada. Pasa esto, pasa lo otro. Y ya después en el tiempo, pues la gente... Tú puedes buscar, en verdad, aquí no es si... Da vi placer porque es que en verdad tú... Está en la foto. Claro, claro. Está en la foto, ¿me entiendes? Y tú la buscas en internet. Exactamente. Está también este Rafael Ramírez, el exministro de interiores. Que él dice... ¿Sabes qué? Tengo entendido que Rafael Ramírez como que tuvo despepeo con Maduro y tal, esto y lo otro. Y ya él está exiliado en otro país. Él dice que él visitó a Maduro en su casa. Ahí en... ¿Dónde está? En la vía de Flores. No, en la vía de Flores. En Fuerte de Tiuna. En Fuerte de Tiuna. Y había una escultura de Saibaba, pues. Entonces... Ajá. O sea, todo este tipo de cosas es ajeno a los brujos de Chávez. Es muy ajeno. Esto es lo que me parece. O sea, esto es otra cosa totalmente distinta. Esto es otra cosa totalmente distinta y... Pero está metido con el mismo mundo medio... Sí, pero... Pero distinto. Pero distinto. Y es como... Y no es una religión tan famosa como la santería, ¿me entiendes? O como la... Bueno, la santería en verdad no es tan famosa, creo yo. Pero nosotros, obviamente, es una religión que en Venezuela, pues, está predominando. ¿Es otra religión? Yo creo que es como una práctica, ¿no? Para alguna gente es una religión, para otra gente es una práctica. Pero en Venezuela, obviamente, es algo muy famoso. En Cuba también. En el Caribe también. En el Caribe. Es algo bien caribeño, ¿no? Pero en Europa, en Estados Unidos, nadie conoce esa religión. ¿Y en África? Nadie conoce... Ah, en África. ¿En África se usan...? En Europa, en Estados Unidos, nadie conoce eso. O sea, eso es algo de... Sí, porque no ha tejido para la sagüesera. Claro, pero es Cuba. En el sagües. Claro, pero es Cuba. Y es Miami. Claro, exacto. Es Miami, Miami, sí. El gringo no conoce eso. En Europa tampoco. Entonces, esto también, esto de lo del saibabismo, es una religión como no tan conocida. Claro, claro. Entonces, Arlette Meyer va para Venezuela, las mujeres de Aristóbulo Isturiz, de Jorge Arraza, de Maduro. Porque Aristóbulo también se lanzó para... Pero ya, ¿se conocían antes ellos? Sí, claro. ¿Quién fue el que descubrió? Cilia Flores fue la que descubrió. Sí, Cilia. La primera fue la esposa segunda de Jorge Arraza. Esa fue la primera. Ajá. Mira, yo tengo ahí un grupito, véngase para acá conmigo. Después Cilia. Después, que tengo entendido que Iris Varela también fue para allá, para la India. Pero como que ella no era muy creyente. Tengo entendido lo que dice en el libro, según David Placer. Como que, normal. Pero... Se metió mucho en el peo. Claro. Sí, normal. Entonces, David Placer va, ve con sus propios ojos todo esto. ¿Cómo se entera de él? ¿No sabes? ¿Él cómo se entera? ¿De todo este tema? Buena pregunta. No sé cómo se entera, pero me imagino investigando... Ah, ya sí. Ya sé. Porque es que él escribe primero el libro, el primer libro de los brujos de Chávez. Y él, el segundo libro, como que él se entera de todo esto de Maduro. Porque él dice como que, ¿qué cree Maduro? ¿Qué cree toda esta gente que ahorita están reemplazando a Chávez? Bueno, ya Chávez se muere. Y ahorita, ¿qué cree Maduro? O sea, ¿cuáles son las posturas religiosas de Maduro? ¿Cree en la santería? ¿Cree en lo mismo? Como, ¿será? Entonces, él se empieza a indagar y se da cuenta de todo esto. Y se lanza para la India a, marico, a ver cómo es la vida allá. O sea, cómo es, para un saibavista, la vida allá. Bueno, basado en el episodio pasado de los brujos de Chávez, ha contactado a gente, ¿no? Como que dando información. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la parte oscura. La parte oscura es de que Saibaba existe un carajo. Yo vi un documental de la BBC en donde en este documental de la BBC hablan, primero, de un chico que fue abusado por Saibaba sexual. De una familia gringa que era creyente de Saibaba, en donde ellos estaban en puta party siempre. Y este niño, que era un rubio, ojos azules, tenía siempre encuentros con Saibaba para rezar. Y este niño, cada vez que se encontraba para rezar con Saibaba, que Saibaba lo llamaba. Saibaba, papi, era como, era el líder ahí en la vaina. O sea, lo que Saibaba dijera era lo que... Se la tenía adentro. Ajá. Bueno, pa' aquí háblate de locura. Uno de los fundadores del Hard Rock Café era inversionista del movimiento de Saibaba. Tipo de apellido Tigris. No me acuerdo el nombre. Pero tú buscas fundador del Hard Rock Café. Te sale un tipo y te sale este pana Tigris, el apellido de Saibaba. Tipo fundador económico de Saibaba. Tipo metía billete ahí porque el tipo como que vio en carne propia sus milagros y todo esto. Y el tipo, bueno, yo tengo el billete. Yo quiero meterle plata a esto. Yo quiero meterle plata a esto. Como un invierto. Vamos a abrir... Porque qué pasa también. En puta party... ¿En cuánto tiempo recupero? Exacto. En puta party crean una clínica para niños, para gente, gratis, todo. Y este dicho mete billete. Va a ir taxis también. Tú sabes cómo es. Exactamente. No, pero está bien. Patrocinado por Hard Rock. Patrocinado por Hard Rock. Entonces, en el documental de la ABC hablan de este tipo de Hard Rock. Hablan de la familia esta, del chico que fue abusado. Y la parte oscura que estoy hablando es de que en el libro de David Placer hablan de... David Placer habla de tres cosas. Tres cosas que son como shady. La primera es de este chico que sale a hablar después de todas estas sesiones que tenía privadas con Saibaba. En donde fue abusado sexualmente con Saibaba. En donde Saibaba, tipo, cuando rezaban, tipo, le decía, quítate la ropa. Tipo, mira, te voy a frotar este aceite por todo el cuerpo. Sí, turbio. Exacto. Tipo, yo también me voy a quitar la ropa. Tipo, méteme mano. Tipo, esto y lo otro. Este chico gringo empieza a hablar de todo esto en el documental de la BBC. Yo busqué al pana. El pana... Ya está grande el chamón. No, fue a la cárcel y todo. Por droga y vaina y por posesión de droga. ¿Tú le crees lo que habló? Dicen que el tipo demandó en California. Después retiró la demanda. Entonces... Que si estaba hablando de droga, puede ser que estaba loquito y ya. Pero cuando habló de la vaina, estaba... Era un carajito normal. Muchos chamos sobrios, ¿me entiendes? Sí. Y si lo amenazaron... ¿Qué pasa? Que en puta parte... Marico, Saibaba también en la India con altos ministros. Y alta gente de ministros de defensa y tal. Tipo, eran creyentes de Saibaba o no. Y metían manos y alguien salía a hablar. ¿Me entiendes? Es verdad loco porque han existido muchos así. Por lo menos en Etiopía estuvo este tipo... Ay, se me fue el nombre. Que es el líder Rasta. El Rastafari viene de Etiopía. Por este tipo... Ay, marico, ¿cómo se llama? Ya te voy a buscar cómo se llama el nombre. A ver... Este chico, el gringo, se llamaba Alaya Ram. Alaya Ram. Lo pueden buscar. Alaya... A-L-A... Haile Selassi. Ok. No sé cómo se pronuncia eso. Haile Selassi. Era como un presidente de allá de Etiopía. O sea, entonces como que los de Jamaica... La gente... Él en Jamaica era como un rockstar. Y ahí viene... Ahí se crea... Él creía en la vaina Rastafari. Él es como... Vendría siendo como el creador de eso. Pero es más o menos eso. Es como... O sea, han habido mucha gente así históricamente. Que son como especies de gente como... Como gurús. No. Vendría siendo como una especie... O sea, esto sin herir susceptibilidades, ¿no? Vendría siendo como un Jesucristo. Un Jesús. Ajá. Que un Jesús es como una persona elegida que tiene como poderes mágicos. Por decirlo así. O que tiene poderes... Eh... Poderes. Sí, sí, sí. Poderes. Obviamente, el de Jesús vendría siendo el máximo, el que más ha tenido en la historia. O por lo menos escrito lo que sabemos, ¿no? Claro. Pero a través del tiempo había varias gente así. Pues gente que tiene poderes. Claro. Como pudo haber sido Pachita, por ejemplo. Pachita. Poderes. O este... Saibaba. Saibaba. O este es el Asi, que es el de la Rastafari, que también... Bueno, Saib... Ejá. Entonces, está este chamito, Alaya Ram que habla. Está otro caso en el ashram donde rezaban que aparece una tipa colgada un día, un día en la madrugada aparece una tipa colgada que se suicida tal. O sea, se dice, ¡pam! Otra vez, a plomo a tres chamitos que según iban a hablar de que habían sido abusados, que se dice que fueron abusados. Le daban de baja. Le daban de baja. Entonces, hay tres casos bien oscuros de esto que ponen en duda a Saibaba, según cuenta David Placer, y además del documental de la BBC. En ese tipo de cosas es cuando se quiebra la historia, cuando la historia empieza a tirarse tres. Exacto. Y es cuando... A mí me parecen también esas vainas, a veces como que son medio sospechosas. Por ejemplo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando alguien se pone de la noche a la mañana extremadamente motivacional y espiritual y la van en Instagram. Yo siento que esa persona está enferma, güey. Ajá. No todos, ¿no? No quiero meter a todo el mundo en un saco. Pero a mí me parece como sospechosísimo, como que es más que todo... Yo entiendo que mucha gente lo hace como para auto... arreglarse. Claro. Como autosuperación y lo hacen con la gente, pero... La de Yankee. No, pero yo siento que la de Marí Correa... Sí, no sé. Sí, sí, sí. Es medio raro. Bueno, en el documental de la BBC, ya para terminar de la parte oscura de Saibaba, estaba un pana que en la India, él predicaba lo charlatán que era Saibaba. Y él explicaba todo lo que él hacía. Saibaba iba en el ashram, había en Ponte mil personas. Entonces Licho iba, le ponía la mano en la cabeza a este, le ponía la mano en la cabeza a la gente, lo agarraba, tal, esto, lo otro. Y de repente, cuando él le daba la gana, él se te acercaba y si tú eras tipo el elegido del día, él hacía esto y de repente aparecía una cadena de oro. Y la gente, mierda, el carajo aparece cadenas de oro. Y entonces empieza... Así era Michelle Gallagher. Exacto. Y empieza este predicador de la charlatanería de Saibaba a explicar como que, brother, los magos hacen esto. Y empieza el bicho a hacer esto y de repente... Miren como el movimiento que puedo hacer y sacar un collar. Miren lo que puedo hacer y saco una vaina. Saibaba también hacía como... Se ponía como aquí un polvo. Él siempre andaba como que botando polvo así de las manos y la gente, mierda, botar polvo de las manos. Tal, todo esto. Ojo, puede ser verdad, puede ser mentira, yo no sé. Sí, pero eso me suena así como que... Yo voy viendo películas, ¿no? Eso es como el de... Mira, mira. Ajá. Mira como el cordeo. Ajá. Y eres como que... Exacto. Y tú... Capaz el bicho sacaba una cadena así de la nada. Marico, y de repente tú ves a este tipo hablando de la charlatanería de este pana y tú dices... Demasiados charlatanes también. Entonces, ojo, no sé, no sé de verdad. No, 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 no digo de él. Hay demasiados charlatanes. Claro. Ok, ya ahí pasando de la parte oscura de Saibaba, lo que llega es que... Nada. Maduro. Maduro a todo esto... O sea, en el libro de David Placer, además de que hablan de todo esto, hablan de las cárceles de Venezuela, hablan de señalamientos de personas del gobierno y de según todo lo que se han robado, lo que no, como lo que es esto y lo otro. Esa parte no me voy a meter. Entonces, lo que concluye David Placer en todo esto, que vi entrevistas y todo, es que simplemente no se sabe en verdad cuál es... O sea, como que cuál es la... Como que yo leí este libro y yo no entendí al final, como que cuál es la religión en verdad de Maduro. Saibabismo, ok. Como que él cree en Saibaba y esto y lo otro, pero además... Capaz lo puedo usar como práctica. Quizás. Como prácticas de Saibabismo sin ser como una religión, sino una práctica. Prácticas de lo que predica Saibaba. La cosa que... No sé, o sea, de las cosas que predica Saibaba... Si alguien de ahí está viendo, le pongan aquí en los comentarios, escriban, ¿no? Es raro. Cuando muere Saibaba, el gobierno de Maduro manda como un mensaje de coño de estamos aquí. ¿Maduro era presidente en el 2011? En el 2011, no. Él entró en el 2013, ¿no? Exactamente. Pero igual el gobierno manda como un... Bueno, era vicepresidente. Exacto, manda como un mensaje de apoyo a Saibaba y a toda la comunidad de Saibaba. Y cuando Maduro gana la presidencia, el instituto de Saibaba, que ya Saibaba estaba muerto, pero igual como que la institución de Saibaba, porque esto es una institución que todavía está, manda como un mensaje de felicitaciones a Maduro porque ganó todo esto. Entonces, ya el link está. El link está ahí y lo pueden buscar en internet. O sea, no es como, por ejemplo, los brujos de Chávez que como que nunca hubo como un Chávez diciendo, yo soy tal vaina. Aquí hay fotos, ¿me entiendes? O tú nunca viste una foto de, o no sé si las hay, de Chávez con una vaina de santería o esto y lo otro. De Maduro sí, ahí está en la foto, ¿me entiendes? Entonces, y tú pones en Wikipedia, religión de Maduro y sale Saibaba mismo. ¿De verdad? Sí, vamos, busca. O sea, está ahí, está en Wikipedia. Es súper loco. ¿No sale? Estoy metido en... Pon Nicolás Maduro de religión. Eso es lo que puse. Católico, Católico Churches. ¿Se pones, si ahora es esto? ¿Aquí? Venezuela's Belief. No, esto es Venezuela, no. No, no, Maduro. Espeño Evangelical Churches. Mira, como un católico romano, dice. Qué loco. Ya que yo busqué. Excepto que tú pongas Saibaba. Pero si tú pones... Bueno, yo puse religión de Nicolás Maduro aquí. Eh, a ver, Saibaba. Coño, yo lo había puesto y me había salido... Mira, aquí sale... Ya, espérate, que parece que aquí sale algo en... En... En Wikipedia. A ver. Early life, personaje, was raised, católico. Ajá, mira, aquí está. Maduro was raised, católico. Reporte, boom. Y el New York Times pone que él era un seguidor... Of Indian Hindu Guru, Sadia... Sadia Saibaba. Ajá. Ajá. Y que visitó al gurú en... Ah, era un gurú. Era un gurú, claro. Como los gurús de las redes sociales, ¿eh? Ajá. Ah, ya. Está bien. Exacto. Sí, sí. Y bueno... Total, sí sale en Wikipedia. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sale en Wikipedia? ¿Sale en Wikipedia, verdad? Aunque hoy sea de Wikipedia. No, pero o sea, si es abiertamente entonces la vaina. Ajá. Por eso. Entonces, yo no sé qué... Pero tú crees que... No creo que... ¿Tú crees que el gobierno o algo de lo que vive hoy en día tenga algo que ver con el sadismo? Porque no es como el de Chávez, que era como una brujería, un peo, la vaina. Como que lo mantenía en el poder, la espada, el peo. Esta es como más una creencia. Eso está debatible todo porque cuando se habrá muerto Chávez, se habrá seguido con la santería, habrán seguido a altos mandos del gobierno con santería. Eso, hasta David Placer, tipo, como que... Bueno, para los que están preguntando, ustedes dirán, ¿y por qué no viene David Placer y lo dice él mismo? Ya hemos hablado con David Placer y va a venir a 99%. No, no, él está muy agradecido con el primer episodio porque me dijo, vendí un poco el libro. Vendí un poco el libro. ¡Qué palo! Y este, bueno, este libro yo lo compré por el Kindle digital. Lo ves en el teléfono. Lo vi en el teléfono. ¿No te cansas? ¿Lees por Kindle? No, está de pinga, me gusta. Nunca le he ido, por eso te pregunto. Es de pinga, es de pinga. Porque como que estás esperando que te laven en el carro y te pones ahí a leer. Hay unos que son como, que no es la pantalla así fuerte, sino que tú te los compras. Tú los compras. Yo pagué mensualidad, una mensualidad que pagas en el teléfono. Sí, sí, pero es una pantalla distinta. Ajá. Y como que no te cansa la vista como te la cansa el teléfono quizás. Está buena. Exacto. En el libro también hablan. Parece papel, literal. Si tú quieres saber sobre también presos políticos, sobre cómo se mueven las cárceles en Venezuela, este libro está brutal. Hay una vaina que voy a hablar ahorita, pero es corto, que es de, que me pareció muy loco, que David Placer entrevistó a muchos pranes y tal, y esto y lo otro, y a muchos dirigentes estudiantiles que estuvieron presos. Y hay reglas en las cárceles. Por ejemplo, si tú te robas un cigarro, si tú te robas un cigarro, marico, y te pillan, te ponen con las manos así y te meten un plomazo con las manos así que atravesan las dos manos. Mierda. En las cárceles no puedes hablar con palabras que se puedan entender como homosexualismo. Por ejemplo, allá no dicen mantequilla, dicen la resbalosa, no dicen huevo, no sé qué irán. En el libro no explica qué dicen, pero deben decir que sí. El otro día era una... Postura de gallina, ¿me entiendes? No, 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 ahí tiene un nombre, hueón, en Venezuela, pero ni siquiera antes que está en la cárcel, lo dicen en los barrios. Ah, sí, postura de gallina. No, 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 no es postura de gallina. Marico, alguien que lo ponga aquí, a mí me lo dijo Fede Ani Barranco, marico. Bueno. ¿Cómo se llama? Si te... Hay un... Marico, tiene un nombre burda cómico. En algunas cárceles hay un agua que utilizan para lavarse las manos, para bañarse esto y lo otro. Si tú orinaste, no te lavaste las manos y metiste la mano ahí cochina en la vaina, papi, agarra y te meten un plomazo en el pie. Tengo entendido que en las cárceles hay gente que... Bueno, casi que todo el mundo tiene que pagar como una vacuna. Una vacuna es como algo que tú le pagas al pran de la cárcel, al tipo que manda, para que estés bien. ¿Me entiendes? O sea, para que no te... Si usted no paga la vaina... Eso lo relata David Placer en el libro. Está bueno, vayan a verlo. Ahí están las reglas de cada cárcel. En cada cárcel hay cada tipo de palabra que se usa. En todas. También se habla mucho en el libro de, bueno, de personas que según robaron esto y lo otro. No voy a hablar de eso. Vean, busquen el libro y compren el libro. Y ahí pueden ver todo. Porque yo no les voy a hablar de nombre. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama... Lo dije al principio. Sí, pero para que la gente pregunte otra vez. El libro se llama... El dictador y sus demonios. La secta de Nicolás. ¿Se olvidó por eso? Sí, se me olvidó. La secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. O sea, el nombre está medio... Yo pensé que iba a hablar más como de brujería. Como que el nombre me llamó mucho la atención, pero no... ¿No está como el primero? No está como el primero. O sea, el primero es una obra de arte. El segundo está buenísimo. Muchas cosas que me trauma... Muchas cosas que... De las cárceles, que verga. Que me están... Que yo en un momento me dio medio trauma y todo. Mierda. Qué heavy. Qué heavy que estas vainas pasen. Sí. Tipo en el helicoide y todo esto. Bueno, papi, pórtate bien para que no te lleven. No, chico. El helicoide es una locura, weón. El tema... Hay unos... Hay como que minidocus en YouTube. Donde ustedes ponen... ¿Qué pasa en el helicoide? Eso fue una loquera. Y el gobierno siempre ha salido diciendo que no, que eso no hay nada ahí, que eso es normal. Si yo iba a hacer un centro comercial, un mega arquitecto iba a hacer un centro comercial arrechísimo. Y se lo dieron como... Terminaron dándoselo a DICIP. Fue un centro de comando. Y marico, esa vaina después se convirtió en una cárcel. Y ahorita como que... Una vaina ahí donde torturan fe durísimo, marico. Y una vaina súper loca. La gente que estaba ahí estaba en traumaísima. Sí. Traumaísima. Bueno, dicen... Si lo pueden dejar en los comentarios. Pasa que eso no me lo estudié del libro porque no yo habla de eso. Pero hay una cárcel que es según más heavy que el helicoide. Tiene un nombre. Pónganlo en los comentarios. Más heavy. Más heavy. Y el helicoide es. Y el helicoide. Uy, no, marico. Está pegato. Pero bueno, aquí nos basamos... David, David, placer. ¿Puede ir a Venezuela? Ay, eso es una pregunta que siempre me he hecho y que le quiero hacer. Se lo voy a preguntar. Se lo vamos a preguntar cuando venga. Porque yo no creo. Sí, porque él sí se fue ahí. Coño, se fue con todas. Él se fue con todas. Y que ha hecho que se lanzó para puta party a quedarse allá y que se hizo pasar por un creador de Saibaba. Y se hizo, ¿sabes? Se hizo el Willy. Se hizo el Willy allá y se quedó allá un poco de meses. Estuvo allá tranquilo. No pasó nada. Nadie se enteró. Bueno, después que sacó el libro se quedó un montón de gente y se enteró. Sí. Pero crack, David, placer. Bueno, ya tendremos por acá. Solo que David, placer está en Europa viviendo. Y cuando esté por acá, por nuestra zona, él vendrá para acá. Antes de que ustedes pregunten, porque estoy seguro que más de una, pero otra es David, placer. Porque David no se va a contar. Exacto. Bueno, David, placer va a venir. Y él sí sabe contar. Uno está diciendo este tipo de episodios para los que le da la dilla leer. Hay gente que no quiere leer, no le gusta leer. Entonces, lo que hacemos aquí es que hacemos reviews de libros. Y en este caso estamos hablando de este, el dictador de, ¿cómo es? El dictador y sus demonios. El dictador y sus demonios. Exacto. Entonces, pero que no tiene mucho que ver el dictador y sus demonios. No tiene como que, como, no tiene el título. El título no va mucho. No, no va mucho. No va mucho. Ahí, coño, David, placer. David, placer se lanzó la... Te lanzaste un clickbait ahí. Un sensacionalismo. Está bien. Uno también lo hace aquí en el podcast. Uno pone un título ahí todo para que le den click. La verdad es que le ponemos aquí ahorita. Y le puso una portada así, que sí, una calavera. Una loca. Le ponemos ese, ese es el nombre del título, ¿no? El dictador y sus demonios. Es que así es el libro, ¿no? Así es el libro. Tendría que llamarse así. Yo creo que tienes que tener... Hay que poner que YouTube no se ponga fastidioso con la palabra dictador. Ajá. Porque YouTube se pone fastidioso. Los brujos de Chávez en ahí, parte 2. Oh, Los brujos de Chávez, parte 2. Este también, ese es Ala. Ese es Ala, vivo. Ese es Ala. Bueno, vamos a lanzarnos igual la... Bueno, vamos a hacer la... La la de la cera. Aquí están viendo, en vivo y en directo. Nosotros tenemos que lanzarnos clickbait para que ustedes le den click. Exacto. Coño, ¿ustedes se hablaron mierda los primeros 30 minutos? Sí. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Esto es un podcast de dos panas hablando paja. Exacto. Gracias a los que se quedaron y a los que vacilaron también. Y... Nada. Nada, ya. Vamos a... ¿Qué más por ahí? No, no, no. Vamos a... ¿Cómo está el clima, Abelardo? El clima está... Mira, mucho... Mucho humedad, ¿no? Mucha feromonas. ¡Uh! 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 Las feromonas están locas. Coño... Miren, muchachos... Mucho beso. 23 de julio saco nueva canción. 23 de julio, es mi cumpleaños también. 23 de julio, sale nueva canción con Omar K11. Más. Para que la vayan a escuchar. Y recuerden... Eso es como en dos días. Exacto. Y recuerden felicitar a Isra y... No, mentira, es como en la semana que viene, perdón. Exacto. Y... No, felicíteme escuchando la canción. Exacto. Escuchen la canción. Comenten. ¡Está buena! Feliz cumpleaños y tal. No, no, está buena, está buena la canción. Y además, recuerden que tengo el concurso de Historia de Amor que se, bueno, se extendió un mes más porque ahorita ya tenemos Apple Pay, hermano. O sea, teníamos Apple Pay, pero estaba dañado. Estaba el sistema caído. Estaba el sistema caído. Entonces tenemos el concurso que si van a mi Instagram van a poder ver el video piñado de un concurso, una experiencia en Colombia de tres días y dos noches. Vamos a regalar esa experiencia. Pero tienes que comprar el café de Historia de Amor en Estados Unidos. Hombre, el café vale, que el café te pone de buen humor. Exactamente. Entonces ya saben, nada. Nos vemos en la próxima, muchachos. Le mandamos un beso saibabaístico. Ay.